Vamos a ver la diferencia que hay, o que el DAB exactamente dónde está. Está ocupando una parte del espectro, funciona para que tenga una idea como la televisión digital terrestre, es decir, por MOOCs, por Multiplex, y cada Multiplex tiene un conjunto de servicios, y esos servicios que están modulados también por OFDM, que luego es por un sistema de remodulación QAM, pero que es muy parecido a la televisión digital terrestre, cuando teníamos el sistema DAB convencional, se modulaba, bueno, el sistema de compresión era el MP2, en el sistema de DAB Plus era el MP4, el sistema de televisión analógica, perdón, de radio, sonido analógico, era el AAC, que era más o menos como el Compact-Ease, que en cambio en DAB Plus es muy superior, está en AAC, que se llama, o sea, que es superior, y en el fondo el DAB Plus lo que pretende es dar mejor contenido, mejor eficiencia a los mismos canales, y una cosa, por ejemplo, que se ha conseguido modificando los sistemas de modulación, pasando del sistema DAB al DAB Plus, es la eficiencia del canal. Si antes podíamos meter del orden de seis servicios, por cada MOOCs, servicios de estéreos, ahora podemos incluso meter del orden de 14, 12, 14 servicios.